¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Mary Sunshine. Seguramente todos ustedes ya conocen a mi clienta, la señorita Roxy Park. Cabros y caballeros, muchas gracias por haber venido a verte. Seguramente quieren saber por qué la diferencia hablas, ¿verdad? Siéntate, muñeca. Ahora Vinny Spirit en prensa es rápida a la conferencia de prensa. Observen cómo su boca no se mueve, casi. Su origen, Mississippi, y sus padres, con dinero, con pedirle, bajo tierra. Y fue estudiante del mejor colegio de nuestro señor, su abrigo, en los veinte. ¿Cuántos años? No recuerdo. ¿Qué suceso? Llego Amos y mi corazón robó. Con él huyó por el amor. ¡Ay, Dios! ¡Esta vez no volví con las niñas! ¡Y se casaron a escondidas! ¡Qué tragedia! ¡Pobre niña! ¿Quién es Stacy? Fue mi ex novio. ¿Tú disparaste? Yo me iba. ¿Por qué enloquecé? Totalmente. ¡Yo le dije hasta aquí! ¡Y por poquito muere aquí! ¡Más detalles! Me acorrala. Con revolver. De mi armario. ¡Upera, sé! Me defiendo. ¡Era es fuerte y ella no! Y así la lucha comenzó. Adiós, 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 adiós ¡Defendible! ¡Defendible! Del reborde es disparar. Se comprende bien, se comprende bien. Nuestra actitud se entiende bien. Un reborde se entiende bien. En el amor irrefensible mas que indefendible. Adiós, 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 los dos, adiós, los dos, ay cómo luchar por el revólver, por el revólver, una gran lucha entre los dos, venga, más rápido. Adiós, 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 los dos, adiós, los dos, ay cómo luchar por el revólver, por el revólver, una gran lucha entre los dos, venga, más rápido, adiós, los dos, ay cómo luchar por el revólver, 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 por el revól ¡Gracias!